Estudiantes que pertenecen al grupo estudiantil Felabel protestan por segundo día consecutivo en demandas de reivindicaciones para el Liceo Resilia Pepín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Adiós señor, la cancha, tienen par de materias que no la dan y a donde que entonces como, vea, deporte, deporte, tengamos el año entero desde que comenzó el año entero que no hay un profesor aquí de deporte. Los abanicos, vea, si usted quiere, allí adentro, vea, allí está la llave así rompía, no hay agua casi mente en todos los cursos. Enfermería, desde yo no sé cuántos años está cerrada ahí, no hay un enfermero y ya te usas un reguero de vaina. Y hasta que no suelten los muchachos, tú ves, nos agarran el dirigente hasta que no nos lo suelten. Aquí, oiga, aquí hay fuego, oiga, el Felabel, claro. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.